¿Cómo mejorar cada vez más nuestros emprendimientos? De este tema vamos a hablar con el consultor empresarial Luis Bernardo Duque. Luis Bernardo, inicialmente empecemos por contar a los emprendedores que nos ven cómo fortalecernos desde el punto de vista emocional. Voy a dar tres tips. El primer tip se relaciona con mantener la tranquilidad y el equilibrio. Cuando mantenemos la tranquilidad podemos razonar fácilmente. El segundo tip, cuidar la energía, es decir, reabastecernos interiormente, física y espiritualmente. Leer, escribir, escuchar música, hablar con los amigos. Y el tercer tip es aceptar la realidad, es decir, ver como parte del proceso de la vida lo que está sucediendo. Luis Bernardo, ¿cómo podemos obtener la radiografía del estado actual de nuestro emprendimiento? Es importante tener en cuenta cuatro puntos. Primero, actualizar la historia clínica de la empresa, revisar los últimos cinco años. Lo segundo, comparar los ingresos frente a los gastos. Y esto quiere decir gastar menos. Y para gastar menos, se necesita eliminar los gastos hormiga. Son esos gastos ocultos, que son pequeños, pero que van desgastando la empresa, que van desgastando la organización. Y en tercer lugar, reducirse sin perder la marca. Quiere decir, voy a poner más pequeño mi negocio sin perder la importancia y la capacidad de mi negocio. Luis Bernardo, ¿y qué decisiones inteligentes debemos tomar para enfrentar ese cambio y salir bien librados? Hay tres elementos básicos, digamos, en esta decisión. El primer elemento, mantener la ilusión, hacer todo con ganas, con fuerza, sin salir a la derrota. Segundo, ejercer la elección, recopilar el mayor número de datos para hacer un diagnóstico adecuado del negocio. Y tercero, entrar en acción. Es decir, coherentemente elegir las mejores alternativas para tomar decisiones y ver si los resultados coinciden. Luis Bernardo, de algo muy importante, ¿cómo identificamos estrategias para descubrir necesidades en el mercado? Voy a enumerar cuatro aspectos importantes. El primero, hoy en día, en la crisis, tenemos que identificar nuevos consumos. ¿Cómo consume la gente? ¿Qué tipo de nuevos productos consume la gente? Segundo, tenemos que transformar la manera de comunicarnos con nuestros clientes. No es lo mismo antes de la pandemia que hoy, el cliente necesita un mensaje diferente. El tercero, analizar cómo están trabajando los otros, cómo está trabajando la competencia. Y cuarto, meternos en el tema de la virtualidad, probar negocios online. Es decir, vender a través de las redes sociales, a través de la web. ¿Cuáles son, Luis Bernardo, esas recomendaciones finales, prácticas, útiles, para que nos vaya muy bien en esta época con nuestros emprendimientos? Voy a dar, entonces, cinco factores importantes. Primero, buscar financiación. ¿Cómo me financio? Y ahorrar dinero. Segundo, cobrar lo que me deben y no endeudarme. Tercero, diversificar el negocio. Buscar nuevos productos. Ahora la gente está buscando nuevos productos. En el tema de el aseo, la desinfección. Cuarto, recibir consejos de mis empleados y de mis clientes. Y quinto, muy importante esta parte, promover la solidaridad mutua. Lo están haciendo bancos, empresas, en fin, buscar la solidaridad mutua para no fracasar entre todos. Luis Bernardo, muchísimas gracias por estos consejos que nos ayudan a tener un mejor emprendimiento. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.